A veces amarga, ustedes no saben lo amargo que es descubrir cosas, como el caso del alcalde, es alcalde de Valencia. Y después cuando entramos, descubrir lo peor. Ustedes saben cuál es lo peor, que ese alcalde que se vestía de rojo, trabajaba directamente con las antiguas mafias de los Salas Romer. El jefe de la oficina de los mafiosos era un joven directamente vinculado al viejo Salas Romer y al llamado Salas Feo. Directamente así, miren, así. Una sola mafia al final. Entonces yo he pedido poderes especiales para ir a una lucha cuarenta y a fondo, con mano de hierro contra la corrupción y por construir una nueva ética ciudadana, republicana, política. Y en segundo lugar, la guerra económica.